Música 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 ¡Vamos a los navidades! ¡Echo muy lejos! ¡Una calceta! ¡Vamos a los navidades! ¡Desde a una polla que les gusta! ¡Vamos a los navidades! ¡Venme por mí! ¡Si has olvidado, si acreen honra, el pan cariño! F저 más que la gente que anda piseando sanusita, ¡venganse por aquí parientes! ¡Vanquen para acá, todos nosotros en hijo! ¡Vengase! Saludos No sé cómo nos salen ¡Suscríbete al canal!